Aquí hace frío y llueve. Aún nos apetecen un montón los platos de cuchara. Nos vamos a preparar un suculento guiso con alubias de bote. En poco más de una hora comemos. Y ya sabes, si te gusta lo que ves, suscríbete y activa la campanita. Así Youtube te notificará cuando yo suba una nueva receta. Vamos a preparar nuestro guiso de alubias de bote. Cortamos en trozos grandes la panceta, en metades los chorizos, en láminas el jamón y rallamos la cebolla. Si tienes un paquete de compango asturiano te sirve a las mismas heridas. Y estos tacos de jamón, por ahí olvidados, también. Recuerda que hay que quedarse en casa. En una cazuela ponemos a calentar dos cucharadas de aceite de oliva. Cuando coja temperatura agregamos el chorizo y la panceta. Dejamos dorar completamente y agregamos el jamón laminado troceado. Si usas compango deja la morcilla para el final. Rehogamos lo justo para integrar el jamón y retiramos la carne. En el mismo aceite añadimos la cebolla y dejamos sofreír hasta que empiece a dorarse. En ese momento agregamos de nuevo la carne y rehogamos para integrar bien los sabores. Agregamos el puré de tomate. Y pasados un par de minutos cubrimos con suficiente agua para cubrir nuestras alubias. Echamos un poco más porque al hervir se evapora y no es conveniente echar nuevamente. Pierde sabor. Un poco de pimentón dulce, salamos y dejamos que hierva para que el caldo coja sabor. Como no soy muy fan de las alubias pero me encanta el caldo de este guiso, llegados a este punto agrego unas metades de patata y unas hojas de col. Pierde sabor. Pierde sabor. Cuando rompa hervir nuevamente, tapamos y dejamos cocer. Cuando ya se pueda pinchar la patata con un tenedor, pero aún tenga dureza, agregamos las alubias bien lavadas y escurridas. Y tapando nuestra cazuela nuevamente, dejamos acabar la cocción hasta que la patata esté en su punto y el caldo esté bien espesito. Ya lo veis, dos guisos en uno. Uno solo con alubias y el otro con un buen acompañamiento, para todos los gustos. Ya podemos servir, buen provecho. Gracias por haberme acompañado hasta aquí, no olvides suscribirte y darle a la campanita. Tampoco olvides comentar, así sabré si te ha gustado o no, un dedito arriba tampoco estaría nada mal. Conoce mi página web y encuentra allí la receta escrita. Búscame en las demás redes sociales. Los enlaces están en la cajita de información y en el comentario fijado. Nos vemos en la próxima receta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!